Este gran bailarín y humorista llega para explicar la razón de su nuevo peinado, todo producto de su trabajo como electricista, donde tiene que lidiar con un montón de anécdotas graciosas, y divertidas con las que no pararás de reír. Sábados Felices Conéctate todos los sábados a las 8 pm, o revive los capítulos en Caracol Play.